Bien, hola Roberto, hola a todos. ¿Cómo están, Horacio? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo, Gestionando la Crisis. Segundo día de esta segunda semana, como hemos conversado con ustedes, la primera semana mucho más enfocado en herramientas, en gestionar de verdad la contingencia y esta segunda semana ha tenido la particularidad y la seguirá teniendo de ya empezar a pensar un poquito más estratégicamente y ver muchas más dimensiones de lo que ha significado y lo que está significando, bueno, esta pandemia para los negocios. Hoy creo que nadie de los que está en la sala necesita que presente al profesor Roberto Bonifaz. El profesor Roberto Bonifaz es profesor titular de la Escuela de Negocios. Es un querido profesor de finanzas. Muchos de ustedes han tenido el honor de tenerlo como su profesor y la idea es que Roberto hoy nos cuente un poco de su mirada, cómo ve los mercados, cómo ve el futuro en este contexto. Como ha sido la tónica estas últimas tardes-noche, la idea es que Roberto converse con nosotros por más o menos una hora y luego ustedes pueden ir dejando sus consultas en el chat o en las preguntas y Roberto posteriormente irá leyendo y seleccionando las preguntas para irlas respondiendo. Nuevamente muchas gracias, está entrando mucha mucha gente en este momento preciso a la sala, así que muchas gracias, bienvenidos. Roberto, todo tuyo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias Horacio, muy agradecido y feliz de formar parte de este ciclo de charlas. Buenas tardes a todos, voy a usar una hora, una hora y media de su tiempo para compartir algunas ideas y algunas reflexiones respecto a lo que nos está pasando. Tengo un material que he adaptado particularmente de tal manera que podamos entender las ideas con claridad. Voy a sacrificar el tecnicismo, esos que aburren o que quizás entretienen grupos muy chiquitos de gente, por tratar de ser lo más claro posible en la menor cantidad de tiempo. Para esto voy a continuación a compartir mi presentación, que va a ser mi ayuda de memoria. Yo quiero partir por entregarles a ustedes el hecho de que acá hay una combinación de cosas. Por supuesto lo que todos tenemos presente es el efecto de esta pandemia. No obstante, es importante para el análisis que vamos a hacer, para que esto les sirva en términos de qué hacer con sus inversiones y cómo moverse en este entorno, entender que ese no es el único efecto. Es mi convicción que los mercados financieros ya venían con problemas previos a la pandemia. Y que este SARS-CoV-2 que lleva a la enfermedad llamada COVID-19, simplemente fue el alfiler que estaba esperando las burbujas en el mercado financiero. Ahora no es un alfiler cualquiera, trae además una serie de consecuencias negativas que quizás otro catalizador no hubiera tenido. Para tratar de entender lo que está pasando, yo quiero llevarlos, la suerte es que no los llevo a ver 300 años para atrás, sino solamente 40 más o menos. Y quiero llevarlos al año 1981, con la intención de entender que el mundo cambió. Y que desde 1981 a la fecha, una cosa ha sucedido en mayor o menor medida en todo el mundo, pero la dirección ha sido la misma. Y esta es que las tasas de interés han disminuido de forma importante. Para el que tiene algo de edad, y se acuerda en Chile en los 90, uno celebraba si podía tener una hipoteca en UF más 10. A veces las hipotecas eran UF más 11, más 12, más 14, ahora me acuerdo. UF más 10, era todo un logro. Hoy día es increíble poder pensar eso si uno considera las tasas que tenemos en este momento. Esto que no es difícil entender para el caso de Chile, es exactamente lo mismo que está pasando en el... Ah, creo que se está acoplando el volumen. Perdón por eso. Ahora sí. Tengo un pequeño gráfico para mostrarles el caso de Estados Unidos, en donde hay una gran disminución de tasas. Es increíble recordar, yo puedo recordar, para algunos es saber, que tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos en los años 80, al comienzo de los 80, estaban en 15%. Hoy día están en menos de 1%. Y esta gran caída, independientemente si tengo datos para mostrarles de las otras economías, es verdad, en casi todos los gráficos que uno ve. Este es Alemania, lo tengo desde el 70, antes eran obviamente tasas en Deutsche Marks, pero seguía siendo el Bundesbank. Hoy día son tasas en Euro, también de Deutsche Bank. Y la caída en tasas es brutal, en este caso en particular, inclusive a tasas negativas, que ya explicaré en su minuto. Lo mismo en Gran Bretaña, inclusive Chile. Lamentablemente en Chile hubo un traspaso de bonos central a bonos de tesorería, y la data que tiene Bloomberg es del 2008, pero inclusive desde el 2008, uno ve la gran bajada. Y quiero volver a insistir, tasas de BCU en los 90, bonos del central en UEF de doble dígito, eran absolutamente comunes. O sea que lo que ha pasado en Chile con las tasas, al margen que estoy uniciendo un ejemplo de tasas reales en el caso último, es tasas hacia la baja. Esto es algo que ha ocurrido absolutamente en todo el mundo y que va a formar una parte de la discusión, una parte importante para poder entender. Cuando uno, como economista, yo estudié economía, trataba de entender lo que estaba pasando y uno entendía este concepto de ciclos económicos, que en algunos momentos estábamos muy bien y después exagerábamos, comenzábamos a caer, la caída se exageraba, nos recuperábamos y comenzábamos a subir. A nosotros nos enseñaron que había un conjunto de medidas que los gobiernos podían o que tenían a su disposición para poder lidiar en mejor manera con estas crisis, las que se producían cada cierto tiempo. Había una recesión, a veces eran cada siete, cada diez años, pero era ineludible que nuestro sistema funcionara así. Y nos enseñaban que había políticas fiscales, nos enseñaban que había políticas monetarias y otro conjunto de medidas. El problema es que en los ochenta la gente se comenzó a dar cuenta que las políticas fiscales no eran muy bienvenidas. Esto de estar subiendo los impuestos para hacer programas de gobierno, normalmente lo que conseguían es que los presidentes en democracia no se volvieran a elegir. Y casi todas las economías, con modelos democráticos, optaron por empujar la salida siempre a la política monetaria. En la política monetaria no había un ejecutivo al que se le echaba la culpa de subir los impuestos. Los efectos de política monetaria se sentían de a pocos y se sentían durante un gran tiempo. Y la gente, los bancos centrales en particular, se intoxicaron con el gusto a la política monetaria. Primero fue algo adictivo y hoy día, en mi opinión, están sufriendo ciertas consecuencias. Ellos llegaron a la conclusión que la política monetaria resolvía todo y todas las crisis que yo me acuerdo desde el año 82 han tenido un componente cada vez más importante de política monetaria y un componente más pequeño de todas las demás. La consecuencia ha sido que bajar las tasas de interés ha sido el remedio para todas las enfermedades financieras desde los ochenta hasta la fecha. Este es un pequeño torpedo que yo trato de usar cuando quiero decidir dónde invertir y a veces más importante dónde no invertir a propósito de alguna crisis. Es un torpedo muy simple, no trato de ser riguroso acá sino de ser claro, donde yo divido la economía en dos sectores, el sector financiero y el sector real. En el sector real trato de entender cómo se comporta el consumidor. El consumidor es dos tercios de la economía. Si el consumidor está comprando, la economía le va a ir. Si el consumidor, por razones las que sea, deja de comprar, la economía va a sufrir en un muy corto plazo. En el sector real trato de entender el comportamiento de la empresa, trato de entender el comportamiento, los precios, la liquidez que hay a propósito de los activos reales, siendo uno de los más importantes activos reales, por supuesto, la parte inmobiliaria. Y trato de entender que va a ser bien importante para nosotros la cadena de pagos. Es decir, cuando un cliente me paga a mí, yo le pago al proveedor la fluidez de esa cadena de pago, que es siempre importante para entender qué tan larga o qué tan corta va a ser la crisis que uno está pasando. Por el sector financiero, trato de entender lo que está pasando en las instituciones financieras. Es decir, en los bancos, en las corredoras de bolsa, en las compañías de seguro, en las empresas que administran los fondos de pensión. Trato de entender qué está pasando con los activos financieros. Y finalmente, trato de entender, acá no tenía mejor palabra, pero es de plumbing en inglés, es las tuberías financieras. Es decir, la facilidad con la que se producen estas transacciones, partiendo por las transacciones básicas, que es los momentos en el día en los que una institución financiera le presta dinero a otra. Todo esto es importante para entender una cosa. ¿Qué ha sucedido, en mi opinión, a propósito de estas bajadas de tasas consistentes por los últimos 40 años? En el sector real, la conclusión ha sido que el consumidor ha seguido consumiendo, pero si ustedes miran en países del hemisferio norte, como Estados Unidos, Inglaterra, en menor medida Alemania, pero también, se han dado cuenta que los salarios reales han aumentado muy poquito. Entonces, la pregunta es, si los salarios reales han aumentado muy poquito, ¿con qué está consumiendo este consumidor que representa casi siempre aproximadamente dos tercios de sus respectivas economías? Y la respuesta es, el consumidor, desde los 80, en donde había muy poco acceso a deuda que no fuera hipotecaria, hoy día que si tienes pulso tienes crédito, bueno, el consumidor ha estado empujando las economías de la mayoría de nuestros países a propósito de deuda. En el caso de Estados Unidos y en mucha menor medida, probablemente con mucha deuda, en el caso de Estados Unidos y en menor medida Chile. ¿Qué ha pasado con la empresa? Bueno, con tasas de interés bajas, hay incentivos para tomar más deudas. Con tasas de interés bajas, proyectos que no se veían atractivos antes, se comienzan a ver atractivos, y como consecuencia de eso, las empresas comienzan a tomar proyectos de mayor riesgo que probablemente hubieran rechazado 10 años antes. ¿Qué pasa con los activos reales? La parte inmobiliaria, por ejemplo, y todo otro activo que no sea estrictamente financiero, bueno, las tasas de interés bajas hacen que los flujos que producen esos activos valgan más en el presente, y por lo tanto los precios de los activos aumentan. Y finalmente, ¿qué pasa con la cadena de pagos? Bueno, en una economía que está creciendo, a mí me paga mi cliente, yo le pago a mi proveedor, y sigue la vuelta, y por lo tanto la economía está en un ciclo virtuoso. Todo funciona en la medida que funciona en la cadena de pagos. ¿Tasas de interés bajas qué hacen? Que la cadena de pagos se aceite. Hace 40 años el factoring no era una cosa común. Hoy día, dado que los costos, en todo el sentido de la palabra, del factoring son relativamente pequeños, traer facturas para poder adelantar el cobro de esas facturas es algo que casi todos consideran. Entonces, en general, la cadena de pagos ha mejorado mucho, porque hay alternativas que le permiten a quien da un servicio, a quien vende un producto, recibir los cobros con mucha más anticipación, pese a que las empresas pueden estar pagando 60, 90 días, o a veces más. ¿Qué ha pasado con las instituciones financieras? Bueno, con menor tasa de interés, el negocio bancario que en los 70, al comienzo de los 80, cuando yo entré a la profesión, era un negocio de intermediación financiera, es decir, yo recibía dinero y prestaba dinero y ganaba con la diferencia de las tasas. Bueno, eso ya no da. Cuando las tasas de interés son muy bajas, como las actuales, el negocio de intermediación financiera no le da a los bancos, y por lo tanto hay que generar las utilidades de algún otro lugar. Hoy día depende qué banco, miren, en Chile, el 70, 80% de las utilidades deben venir de la mesa de dinero, no de la actividad tradicional de la banca. Con eso se reorientó el negocio financiero y además comenzaron a existir operaciones de mayor riesgo que los que habían antes. ¿Qué más ha implicado las menores tasas de interés? Bueno, las menores tasas de interés, nuevamente, los activos financieros producen flujos al futuro, son menores tasas de interés, esos activos financieros van a subir de precio. Pero además, las menores tasas de interés han producido un efecto interesante. Han abierto el apetito a las instituciones financieras que ahora toman deuda para adquirir esos activos financieros. En buen chileno, ha generado en estos últimos 30 años mayor apalancamiento a las instituciones financieras. Y finalmente, las tuberías financieras. Y esto es importante porque para que funcione el sistema, es importante que el dinero pueda pasar de las manos de un banco a otro con facilidad. La estructura de la operación en la mayoría de los países grandes es a propósito de algo que se llama REPO, Repurchase Agreement, que no es otra cosa que un préstamo con garantía. O es realmente un pacto de retrocompra, pero para entenderlo es un préstamo con garantía. Y si las tasas de interés están bajando, el instrumento financiero que se usa para garantizar el préstamo tiende a subir de valor. Por lo tanto, si a mí me están dando garantía por un préstamo que yo estoy entregando y la garantía sube de valor, bueno, si el otro idiota no me paga, me quedo con la garantía. Cosa que no sería verdad en un escenario en que yo pienso que la garantía que me están entregando puede estar bajando de valor. Los REPOs, que son cruciales para entender el sistema norteamericano y mucho del sistema europeo, funcionan así. El banco A, por alguna razón, al final del día necesita dinero de otro, el banco B tiene dinero, entonces se produce una operación. El REPO o Repurchase Agreement o la operación de pacto de venta con retrocompra, es así. El banco B le pasa dinero al banco A, pero se lo pasa solo porque el banco A está dispuesto a darle una garantía al banco B. La garantía tradicional de estas operaciones son instrumentos de tesorería. Ahora, son instrumentos de tesorería que si las tasas de interés están yendo para abajo, lo más probable es que con el tiempo estos instrumentos de tesorería estén aumentando en el precio, están aumentando el precio, perdón. Lo cual, vuelvo a insistir, implica que este mercado funciona muy bien, porque yo le presto, yo banco B, le presto dinero al banco A, sabiendo que recibo un instrumento que mañana va a valer más. Y si mañana va a valer más, si por A o C no me devuelven dinero, me quedo con un instrumento que además de tener mayor valor, es de muchísima liquidez. Es decir, la mayoría de los dineros que se mueven por un día, overnight, es el término técnico, en un día entre banco y banco, son realmente préstamos con garantía. Sin la garantía no se moverían, estimados amigos. Así que para entender parte del problema que voy a explicar, hay que no perder de vista cómo funciona la transmisión de plata entre banco. Pues todo parece ser muy bueno, menores tasas de interés, el valor de las empresas aumenta, menores tasas de interés, las acciones suben, menores tasas de interés, los bonos suben, todo es fantástico. Entonces la pregunta es, ¿alguien pierde con esto? Es el viejo chiste que algunos ya me han escuchado, que me enseñaba mi abuelo cuando yo era niño, me decía, gordito, en cada mesa de póker hay un idiota, y si tú no sabes quién es el idiota, tú tienes un problema. Acá también, todos parecen ganar, pero la respuesta es no. Siempre hay alguien que hay que, el perdedor, el perdedor puede ser tú, en mi caso estoy seguro que estoy entre los posibles perdedores, por lo que van a ver. El gran perdedor, hoy día, son aquellos que hace 20 o 30 años hacían inversiones de largo plazo. Los que hoy día están por pensionarse, o los que ya se han pensionado recientemente. Y son los grandes perdedores porque miren lo que ha pasado a propósito de las tasas de interés. Entonces, cuando las tasas de interés bajan en el mundo, los rendimientos de los proyectos también bajan, salvo que sean más recursos. Entonces, pensemos cómo era el mundo antes. Yo entré a la profesión en el año 82, y el Standard & Poor's, del 82 al 2000, crecía a unas tasas groseras, pero voy a partir del año 89 solamente para poner achilito también. Es decir, quiero poner el Standard & Poor's y el IPSA, y tengo datos del IPSA solo desde el 89, aunque me hubiera encantado hacer un análisis de un poco más largo plazo. Desde el 89 al 2000, e insisto, desde el 82 al 2000 con toda seguridad, los mercados accionarios, este es promedio, por si acaso, los mercados accionarios estaban creciendo promedio, tasas anuales al 17, 18, en el caso de Chile al 20%, y ojo, al 20% en dólares. Esto es importante entender porque hoy día hay ciertamente un componente político de gente que le echa la culpa a las AFPs porque las pensiones son malas. Yo miro eso y, bueno, me aburro porque normalmente es comentario emocional no acompañado del intelecto. Las culpas no las tienen las administradoras de pensiones, las culpas las tienen los bancos centrales. El problema es que la mayoría de los fondos de pensiones se inventaron en una época que esto era normal. Entonces decir que te ibas a pensionar con una cantidad parecida a tu último sueldo, si podías invertir al 20% anual, era algo que era factible. Pero el mundo cambió. Si hago el mismo análisis, esta vez de mucho más largo plazo, del 2000 al 2020, nos encontramos con lo siguiente. Esto es la parte accionaria, todo lo demás es realmente peor si es que hago el mismo análisis. El Standard & Poor's en los últimos 20 años, promedio anual, ha rentado 5. Y el IPSA, también en dólares, para poder comparar, ha rentado 3. Es decir, cosas que rentaban 20% anual desde el 82 al 2000, pues estoy seguro que eso es lo que rentaba el IPSA y estoy seguro que el Standard & Poor's rentaba por ahí 18. Ahora están rentando una fracción pequeña. Y por supuesto, si uno invierte en este tipo de rendimientos, porque eso es verdad en general en el resto del mundo, obviamente las pensiones van a sufrir. Ahora, el culpable no es el que administra los papeles, el culpable es el que creó el entorno para que esto sucediera. El culpable es el que creó el entorno para estas tasas de interés bajas, sin recordar, o quizás lo sabían y no lo dicen nada más, que al bajar las tasas de interés de largo plazo, estás bajando también lo que renta el ahorro de la gente de largo plazo. Y eso ha sido parte del desastre que se está viendo en la gente de 60 o más, yo soy uno de ellos, y que va a ser un problema político en la mayoría de los países. Ahora, hace unas dos semanas me levanté e hice un post en LinkedIn, porque miré un canal que yo recibo, que es CNBC, y escuché analista tras analista tras analista, después de una gran caída de la bolsa accionaria de los norteamericanos, diciendo que esta era una oportunidad de la vida, y que había que comprar. Que el mercado había caído 30% y que eso era absolutamente presentando grandes oportunidades de compra. Lo que quiero hacer a continuación es mostrarles más o menos lo que ocurre en una crisis, entendiendo que la de ahora es mucho peor, cosa que voy a tratar de explicar, que la anterior del 2008. Entonces voy a citar lo que ocurrió en el 2008, para que tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando en términos de solución. Bueno, los mercados accionarios, en el caso de Estados Unidos, entre octubre 9 del 2007 y marzo 9 del 2009, más o menos dos años, y 2007 es importante porque la crisis se nota ahí a partir de la quiebra de los dos fondos inmobiliarios de Bernstein, eso no se menciona mucho, pero la crisis no ocurre en el 2008, en el 2008 ya era evidente para todo el mundo, comienza adelante. Bueno, el mercado accionario norteamericano perdió más de la mitad de su valor. Ahora, con coronavirus y todo, treinta y tantos. Los europeos, sin su propia moneda, porque cada uno invierte más donde está más cerca, esto no sé si está bien o mal, pero eso así funciona, perdieron casi el 70% de su valor. Las 225 acciones más importantes del Japón, en el Nikkei 225, perdieron el 60% de su valor en su moneda. Los británicos perdieron el 44% de valor, si se pueden representar por el Financial Times 100. En el vecindario no es muy distinto, en Brasil se perdió el 60% de su valor en reales, y el IPSA, esta es la parte que quiero que entendamos, porque yo tengo conclusiones distintas respecto al mercado norteamericano que hay en Chile. En el mercado norteamericano estoy convencido que esto no ha terminado, que hay espacio para la baja, pero en Chile cabe una posibilidad que ya hayamos tocado piso accionario. Ahora vamos a conversar. En la crisis anterior, el IPSA perdió en pesos chilenos, o sea, no estoy tratando de corregir nada del efecto de la moneda, en pesos chilenos perdió 40%. Y el piso, si uno mira la caída del efecto de coronavirus acá en Chile, es alrededor de 42%. Estamos más o menos parecidos, voy a mostrar después. Monedas, esto es gracioso, en el caso del 2008, aunque la crisis se origina en Estados Unidos, en caso de pánico, todo el mundo va y se refugia en la moneda con mayor liquidez y por lo tanto, por más increíble que parezca, el dólar sube contra todas las demás monedas. Contra una canasta de monedas socios de los Estados Unidos, el índice subió 27%. Ahora eso es mucho peor. Si uno mira cuánto aumentó el valor del dólar respecto del peso en el caso de Chile, donde aumentó 58%. ¿Qué pasó con los commodities? Bueno, acá hay un índice general de commodities y estoy diciendo que en esa crisis, pese a que evidentemente no debería haber problema con los commodities porque el problema fue financiero. Acá todo se conecta, para eso el monito que les mostré, bueno, los commodities perdieron entre 50 y 60% de su valor. En el caso de Chile, uno de los commodities que a nosotros nos importa mucho, cobre perdió 70% de su valor, llegando, por si acaso, a traidar a 1 dólar y 24 centavos en diciembre del 2008. Petróleo, que ahora lo vamos a explicar por otra razón, perdió entre 70 y 80% de su valor y no tenían ninguna pelea los sauditas con los rusos en ese entonces. ¿Cómo se resolvió? Como les dije al comienzo de la charla, los bancos centrales llenaron el mundo de dinero con distintos artificios, como vamos a ver, gran liquidez, y como consecuencia de eso empujaron las tasas para abajo, que era la manera de curar cualquier tipo de enfermedad, sea un dolor de pie, un dolor de muelas o un cáncer, todo se cura con más dinero. En el caso de Estados Unidos, cuando yo miré esto en enero del 2020, el incremento de la oferta monetaria, si la definimos como M2, porque ahí implica cómo se exportan los bancos también, está creciendo a 7% al año. Y el índice de precios al consumidor no está creciendo a eso. Por lo tanto, esa oferta monetaria, si les contamos un ratito lo que está pasando con la velocidad de circulación del dinero, se tiene que ir a algún lado. Y mi conclusión es que no se fue a los precios de las cosas que están en el índice de precios al consumidor, se fue a activos financieros. Por si acaso, Chile no es distinto. Chile, la oferta monetaria está creciendo al 11%. La consecuencia de ese esfuerzo monetario tan grande resultó en cosas increíbles. Desde el final de la crisis anterior hasta febrero de este año, el Standard & Poor's ha estado promediando 17% anual. Los activos inmobiliarios que se securitizan con títulos que transan en la bolsa en forma de ETF a casi un 20% anual. En el caso de los británicos, las acciones más importantes son un 10% anual, las japonesas son un 12% anual y está esto en dólares para poder comparar. Es decir, se producen rendimientos accionarios que son inconsistentes con el nivel de tasa en el largo plazo que estamos viendo para los papeles del gobierno. Es decir, son cosas que no se pueden mantener por mucho tiempo como vamos a ver. No solamente ganan los mercados accionarios, los mercados de deuda también. Este es un ETF, un Exchange Traded Fund, que representa los bonos con grado de inversión en los Estados Unidos. Bonos, no estoy hablando de acciones. Bueno, tuvieron un rendimiento de 124% en el periodo, pero si quieren comparar con lo anterior, es rendimiento de 7% anual. Los de alto rendimiento en época de más basura, 7,31% anual y los bonos emergentes, 6,84%. Es decir, si uno invertía en bonos que no quebraran, la probabilidad de hacerse un 7% anual en periodos donde ya las tasas de interés eran realmente muy bajas, estaba siempre ahí. Y por lo tanto, quiero concluir en este minuto que esa gran cantidad de dinero que no fue a aumentar los precios de las cosas que se miden en el índice de precios del consumidor, fue a aumentar los precios de las acciones, fue a aumentar los precios de los bonos y por lo tanto las tasas de interés más bajas y fue a aumentar la parte inmobiliaria también, unas clases de activos inmobiliarios más que otros, pero para allá fue. El Ipsa volvió, dólares, no ten por favor, a rentar 11% al año después de la crisis del 2008, mejor que por si acaso el vecino inmediato que son los brasileños o los vecinos de mucho más al norte como los mexicanos, es decir, hubo otra vez felicidad accionaria en Chile después de eso. Ahora vienen los problemas. En economía nosotros nos enseñan el poder de la ley de oferta y demanda, lo que llamamos nosotros descubrimiento de precios. en un mundo ideal las tasas de interés deberían estar determinadas por quienes compran los bonos y quienes ofrecen los bonos al mercado. Si es así, las tasas de interés que representan lo que requiere cada crédito de la empresa estaría, entre comillas, para hablar como economista, en equilibrio. Pero lo que les quiero decir es que en el caso de la mayoría de los países, Chile no es una excepción, ya se los voy a mostrar por qué, eso no es verdad. Es decir, hoy día las tasas están infladas artificialmente. Y voy a citar el caso de Japón porque tengo un artículo de Reuters que se los estoy mostrando. En el caso de Japón, cuando el gobierno de Japón necesita dinero, la tesorería emite deuda, la tesorería de Japón. Y lo normal es que los partidos en el mercado comprasen esa deuda a tasas que están dispuestos a recibir. Bueno, es interesante cuando notamos que el 45% de esos papeles están comprados por alguien muy especial, por el Banco Central de Japón. Es decir, la tesorería japonesa emite la deuda y casi la mitad de esa deuda la compra el Banco Central de Japón. El efecto es bien simple. Cuando entra el Banco Central de Japón a comprar deuda de tesorería japonesa, los precios de los bonos suben y como consecuencia de eso bajan las tasas. Y eso es lo que está buscando, por si acaso, el gobierno porque piensan que si bajan las tasas de tesorería japonesa, los préstamos de largo plazo van a ser menor. Es decir, están tratando de hacer política monetaria con esto, pero desvirtuando los precios libres de mercado porque hay la mitad de la demanda de esos bonos que no viene del mercado abierto sino viene de ti mismo. Eso infla los precios de los bonos y baja artificialmente las tasas. Eso que les mostré en Japón es verdad en Europa, es verdad en Estados Unidos y en cierta menor medida voy a explicar también es verdad en Chile. Esto dice que hay un esfuerzo coordinado para bajar las tasas de largo plazo porque eso se siente va a ser mejor para la inversión, va a mejorar la posibilidad o el acceso inclusive a créditos hipotecarios, va a reactivar las inversiones de largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es una coincidencia o una casualidad, esto es política de liberada de todos. Digo que en Chile esto también sucede pero en menor medida porque en Chile hay o quedan todavía dos instrumentos de largo plazo en el cual Chile está detrás, pero en organismos distintos. El original de hace mucho tiempo es los bonos del Banco Central, originalmente BCUS nada más, después BCUS y BCP. Y desde el 2008 a la fecha otros dos instrumentos que son los BTU, bonos de tesorería en UF y BTP, bonos de tesorería en pesos. Esos dos últimos son distintos para Chile que el resto del planeta. En Estados Unidos no hay ningún problema de que Estados Unidos y la Reserva Federal compren bonos de tesorería. Lo está haciendo, tiene nombre, se llama Quantity DeVision. Pero en Chile la constitución de Chile prohíbe específicamente eso. Entonces, el efecto de Chile sobre el largo plazo ha sido el Banco Central comprando sus propios bonos. Es decir, el Banco Central puede comprar BCP, bonos central pesos, puede comprar, que todavía quedan, puede comprar BCUs, que todavía quedan, pero no puede comprar a menos que haya un cambio en la constitución, BTPs y BTUs, que es lo que está lanzando al mercado. Es decir, no puede hacerlo con la agresividad que lo pueden hacer otros países, aunque ahora seguramente la gente del Banco Central impulsará alguna reforma constitucional para poder hacerlo. Es decir, las tasas de interés en el largo plazo en Chile no han bajado tanto como la gente del Central y así como están inflados los precios de los bonos artificialmente por lo que acabo de explicar y por lo tanto las tasas de interés están deprimidas artificialmente, bueno, en el mercado accionario sucede exactamente lo mismo. El ideal sería que las acciones que tranzan en el mercado el precio estuviera determinado por gente que quiere comprar la acción y gente que quiere vender la acción. Es decir, con precios determinados por el libre mercado. El problema es que en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, yo diría por lo menos 40 años, yo lo vengo viendo desde los 80, se puso de moda que las empresas devolvieran dinero a sus accionistas no en forma de dividendos, todavía hay muchas que hacen algo de dividendos por supuesto, sino que en vez de hacerlo así lo hicieran con recompra de acciones. Es decir, si yo soy APO y tengo mil millones de dólares para devolver a los accionistas, en vez de ofrecerlo como dividendo lo que digo es tengo mil millones de dólares y voy a comprar mis propias acciones. El efecto de eso es inmediato, hay mayor demanda por acciones, el precio de la acción sube y todos ganan. El que quería plata va a vender sus acciones a mayor precio. El que no quería plata va a tener una acción que vale más que antes sin haber gatillado un evento tributario que es lo que hubiera salido o hubiera ocurrido si recibía un dividido. El problema de esto es que se presta a incentivos perversos. Hoy día la compensación de la mayoría de los gerentes de primera línea en las empresas norteamericanas tiene un componente fuerte que se relaciona con el precio de la acción, es decir, mi bono depende del precio de la acción. ¿Y qué ocurre con eso? Bueno, ocurre que si yo tengo algún dinerito que me sobra y tengo la posibilidad de hacer un proyecto pero puedo usar el dinero para recompra de acciones y yo no creo que voy a ser gerente por los siguientes 20 años sino por 4, entre 4 y 5 es la vida promedio de un gerente general en una empresa de estándar por 500. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a usar el dinero para recomprar la acción. Al recomprar acciones va a subir el precio de la acción y mi bono se va a convertir en un bono de 30 millones de dólares que no tendría de otra forma. Es decir, hay un incentivo ahora que puede no coincidir con el de la empresa pero ciertamente coincide con el de los gerentes que toman la decisión de dedicar dinero no a proyectos de largo plazo sino a recomprar acciones. Y para que tengan una idea de la magnitud del problema esto es importante para que tengan una idea de la magnitud del problema es las aerolíneas hoy día están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que la rescaten. El monto del rescate independientemente si es garantías de préstamo o plata directa es de 50 mil millones de dólares. Pero si uno calcula desde el 2008 la última crisis a la fecha cuánta plata han usado esas mismas aerolíneas que están pidiendo hoy día un rescate para recomprar sus propias acciones curiosamente el número es exactamente igual 50 mil millones. Es decir si en vez de inflar artificialmente el precio de la acción ellos se hubieran guardado esto porque están en una industria altamente riesgosa cosa que saben desde los eventos del 2001 por si acaso no hubieran necesitado o por lo menos no el rescate que están pidiendo quizá necesiten más. Eso es bien importante entender. Los bancos en Estados Unidos están renunciando voluntariamente a recomprar sus acciones a futuro. Eso a mí me dice que van a pedir rescate. Ya saben que no pueden pedir rescate y al mismo tiempo están recomprando sus acciones porque visualmente es tóxico. Entonces han dicho muchos de los bancos grandes hoy día han salido al público a decir que suspenden su recompra de acciones a futuro. Esto va a ser importante para mi diagnóstico por si acaso. ¿Cuánto es esto? Bueno acá hay un artículo de Bob Pizani que quizá no lo conozcan yo lo conozco casi 30 años trabajaba en el piso New York Stock Exchange hoy día habla para CNBC originalmente estaba en un programa que ya no existe que se llama Financial News Network que ya no existe pero es un tipo que ha crecido toda su vida en el mercado es muy conocido. Y acá hay un artículo donde dice que los buybacks es decir las recompras de acciones van a llegar a 1,1 trillones no tienen por favor que los norteamericanos tienen un montón de virtudes pero no saben contar el trillón es 12 ceros en el mundo civilizado eso se llama billón por si acaso pero para que no nos equivoquemos en la forma de contar un trillón es 12 ceros el norteamericano va millón billón trillón y los normales vamos millón millardo si quieren ser elegantes o millón mil millones y de ahí billón es 12 ceros pero ya no voy a seguir insistiendo en eso porque es fastidio se lo voy a poner de otra manera si no existieran las recompras de acciones hay una discusión depende de quien calcula el 20 o el 30% accionario de muchas empresas desaparecería eso es lo que estoy tratando de decir si tú le quitas porque hoy día está en el ojo del huracán la gente está mirando si estás rescatando a empresas que han tenido recompra de acciones y el pueblo norteamericano está molesto por lo tanto algo que era muy natural hasta hace pocos meses que era recomprar tu acción está comenzando a ser cuestionado la pregunta es si los precios accionarios se pueden sostener sin esto a lo cual ya están acostumbrados y que es como una droga para muchos de ellos quiero continuar estamos muy bien con el tiempo en este minuto y quiero que por favor no confundan el hecho que las tasas de tesorería para los países están yendo para abajo con que las tasas para las empresas y los individuos estén yendo para abajo porque eso no es verdad acá tienes las tasas de tesorería y acá tienes las tasas a las empresas triple B y la diferencia es que aunque las tasas de tesorería estén yendo para abajo la tasa para las empresas hay que agregarle un spread por riesgo y si hoy día dada la coyuntura esas empresas se ven más riesgosas adivinen que está pasando la gente habla de tasas disminuyendo pero eso es para el gobierno las tasas para la empresa están subiendo esto es bien importante entender ¿si? ¿cuándo comencé a tener la sensación que había un problema grande? y la respuesta es mucho antes del coronavirus yo di una charla de hecho de paso en marzo del año pasado donde ya anunciaba que algo feo venía y anuncié que era para octubre del año pasado y por supuesto no se dio ¿ya? como siempre ando buscando pistas de que quizás tenía razón aunque no se dio en octubre del 2019 el 19 de septiembre del 2019 ocurrió algo inusual que ni siquiera tuvo un titular acá en Chile pero los expertos de mercado lo notaron inmediatamente y eso tiene que ver con que la tasa de interés que se cobraban entre bancos en términos anuales para prestarse plata por un día en préstamos que están garantizados préstamos que están colateralizados de hecho la tasa entre bancos se llama SOFR S-O-F-R que significa Secure Overnight Financing Rate Secure significa volvamos a acá están esos precios volvamos al monito que les mostré el banco B tiene plata el banco A quiere plata y cómo funciona el banco B le da plata al banco A a cambio de que el banco A le dé una garantía en este caso en forma de depósito perdón en forma de tesorería norteamericana y al día siguiente lo hacen al revés se devuelve la garantía el que pidió la plata repaga la plata con un pelito más y ya está la transacción pese a que esta transacción tiene esto al medio pese a que esta transacción tiene una garantía al medio la tasa de interés anualizada por esos préstamos el 19 de septiembre llegó a 10% y en mi opinión eso solo puede ocurrir por una cosa porque el banco A no confía o el banco B perdón no confía en la garantía o el banco B no confía en el banco A o una combinación de las dos es decir esa tubería financiera se estaba quedando sin aceite y eso comenzó a darse el 19 de septiembre del 2019 el coronavirus todavía no estaba conocido ¿qué ha pasado del 2008 a la fecha en el petróleo? el 2008 esto que ustedes ven es la gran caída que ocurrió en la crisis anterior que en mi opinión no va a ser muy distinta de esta caída el petróleo tiene momentos muy buenos más de 100 dólares barril muy buenos para los que producen por supuesto y de ahí cayó enormemente de ahí se volvió a recuperar y esta gran caída de las que todos están hablando no es muy distinto del precio que ya tenía en el 2015 por eso es que es importante situar estas cosas en contexto cuando conversé con un grupo de ustedes y presenté esta transparencia les dije que Arabia Saudita pese a que el costo de extracción del barril está alrededor de 4 o 5 dólares el costo del barril que necesita para financiar su déficit fiscal está alrededor de 800 el otro lado de la pelea está el presidente Putin y originalmente yo dije que no iba a haber ninguna solución antes del 22 de abril porque el presidente Putin está pidiendo un cambio constitucional que resetee su periodo de gobierno a cero por lo tanto es como si nunca hubiera sido presidente y le den dos periodos adicionales es un tecnicismo y hasta antes del coronavirus está absolutamente seguro que iba a ganar porque hay un fervor nacionalista muy grande si Putin se ve como cediendo ante los sauditas esto de acá está en peligro ahora ¿qué pasó? el referéndum para el cambio constitucional ha sido suspendido por el coronavirus por lo tanto hay más razón para resistir por el lado saudita Mohammed bin Salman que tiene algunos cuestionamientos que no vale la pena conversar en esta charla tampoco puede verse como cediendo ante Putin por supuesto todos sabemos que Trump ha llamado a los dos el mercado de petróleo saltó de alegría al enterarse de las noticias y todavía no se pueden poner de acuerdo estos caballos ¿qué implica? ¿por qué eso es importante? porque hay un gran componente de deuda en el mercado norteamericano aproximadamente un trillón es decir 12 ceros de deuda que pertenece a productores de petróleo tipo Sheo estas son empresas que no son viables con los actuales precios de petróleo y hay un trillón de dólares de deuda si esa deuda primero se califica hacia abajo pasa de grado de inversión a bonos de alto rendimiento o basura los costos financieros para esta empresa aumentan esta industria que es absolutamente crucial en los Estados Unidos puede desembocar en una cadena que se va retroalimentando en el mercado de deuda norteamericana y eso tendría consecuencias nefastas para las tasas de interés para la empresa finalmente el cobre quiero recordar todos nos acordamos de la buena época después de la crisis anterior donde el petróleo estaba a 4 dólares la libra hoy día está en 2 de hecho hoy día cerró el cobre en 2.24 pero ojo tiene espacio para caer si es que esta crisis no se resuelve rápido si China deja de comprar o deja de almacenar hay mil razones para tomar esto y para ya entrar a las conclusiones quiero recordar que hay no solamente un montón de deuda hay un montón de deuda que es difícil de explicar esta transparencia muestra que hay 13,69 trillones de dólares los trillones de 12.0 de deuda con rendimiento negativo es decir la gente está comprando papel en que está garantizado que si vas a término vas a perder plata la pregunta es ¿por qué lo hace? y hay dos hay tres pero voy a mencionar dos razones claras bueno tú lo haces y el papel tiene otro uso más allá que la tasa de interés una posibilidad para hacer eso es porque puedes usar el papel para algo por ejemplo un banco italiano que compra un bono de corto plazo italiano con tasa negativa lo puede usar como parte de su capital es decir tiene otro uso y cumple con las regulaciones y por lo tanto no solo es la tasa lo que importa y la segunda razón para tener un instrumento de deuda con tasa negativa es si tú piensas que hay un idiota que viene después que tú que va a comprar subiendo el precio y por lo tanto te hacen la pasada mientras eso sea verdad esto tiene sentido vamos a un poquito de fundamentos volvemos al mono ¿sí? en la crisis subprime la del 2008 2007-2009 pero ya vemos la 2008 para que no están mencionando tantos años el problema se originó en el sector financiero y todo el sector financiero tuvo problemas las tuberías es decir los bancos no se prestaban un banco no le prestaba al otro con o sin garantía los gringos no se prestaban entre ellos te puede imaginar si tú llamabas hello calling from Chile I want dollars te colgaban o ya te hubieran puesto en España el sistema financiero se hizo pebre originalmente con la Chile aguantó bastante bien entonces de paso pero el sistema financiero sufrió mucho en muchos países y de esto afectó a la economía real pero no llegó a reventarla hubo efectos pero en ningún minuto se vio un problema generalizado en la cadena de pagos esta crisis subprime que hizo que el mercado accionario chileno cayera casi 40% ¿cierto? que el cobre perdiera 60% de su valor el petróleo afectó el sector real por eso es que está en amarillo pero no lo mató y la gente en general con algunas excepciones pero en general siguió pagando es decir la cadena de pagos no sufrió la crisis de ahora es muy distinta la crisis de ahora si bien tiene excesos en el mercado financiero la economía se ha paralizado por el virus y por lo tanto tiene un componente del sector real de la economía muy grande está afectando al consumidor el consumidor está comprando menos está afectando a la empresa la empresa no solo está vendiendo menos en algunos casos está vendiendo cero está afectando los activos reales es decir si existieran transacciones que hoy día no hay inmobiliarias te darías cuenta que los precios van a ser mucho más bajos y la cadena de pagos está afectada y esto es gravísimo para la economía la cadena de pagos es bien simple si mi cliente no me paga entonces y me dice no te preocupes Roberto yo te voy a pagar pero te voy a pagar a 12 meses porque estoy en la industria de acción y no estamos volando bueno si no me paga yo no puedo pagar y si yo no puedo pagar comienza el bulo hoy día la cadena de pagos en unos países más en otros países menos en unas industrias más en otras industrias menos está seriamente ajustada lo que les quiero decir es que la magnitud de esta crisis si uno mira el monito no es fácil no es difícil entender perdón que esta crisis tiene efectos muchísimo más grandes que los anterior la otra manera de mirar es que las crisis normales que están en el sector real normalmente casi siempre son de demanda por ADOC el consumidor deja de comprar las empresas venden menos las empresas comienzan a despedir se retroalimenta y se crea normalmente una recesión esta aparte de tener ese componente tiene un componente de oferta porque la pandemia ha hecho no solamente que la demanda baje sino la pandemia ha reventado la cadena de abastecimiento y está haciendo que en distintos países en el mundo en distintos momentos las empresas no produzcan y en el caso de servicios no vendan es decir está afectando no solamente la demanda sino la oferta hay dos efectos que rara vez se presentan juntos al mismo tiempo en el sector real y esta la tiene unos numeritos antes de hacer conclusiones para el mundo y para Chile esto comenzó en China y que implica eso para el mundo bueno implica que es un desastre la manera de recordarse es que el virus mal llamado COVID-19 ese no es el nombre el virus COVID-19 significa corona virus disease 2019 esa es la enfermedad el virus es SARS-CoV-2 esto es importante porque si hay un SARS-CoV-2 tiene que haber habido un hermanito antes que se llame SARS-CoV y si lo hay esa era la famosa enfermedad respiratoria en el 2002 llamado SARS que es el síndrome de la R es por respiratorio y no me acuerdo qué era en fin SARS-CoV-2 cuando se dio eso China que acababa de entrar a la Organización Mundial del Comercio y por lo tanto ahora teníamos datos representaba solamente el 4% de la economía mundial hoy ya representa el 20 5 veces más y el crecimiento de China representaba el 20% del crecimiento mundial es decir cuando te decían que el mundo estaba creciendo al 4 0,8% del 4% era China hoy día representa el 50% del crecimiento mundial entonces te dicen que el mundo está creciendo al 3 1,5% de eso es China ¿por qué es importante esto? porque hay gente que está discutiendo si estamos en una recesión o no y yo no entiendo esa discusión por supuesto que estamos a quien le preguntes el caso más conservador es que el primer trimestre de China haya bajado respecto al trimestre anterior o aproximadamente a una tasa anualizada del 100 voy a hacer todos esos escenarios ninguno los cuales creo porque son optimistas un primer escenario es suponte que es el primer trimestre del mal y que el segundo tercero y cuarto se recupera violentamente China a tasas que eran las tasas que creíamos China iba a crecer en el 2020 cuando mirábamos esto en enero del 2019 cosa que hoy día ya no creemos pero si hiciéramos ese ejercicio China estaría creciendo al 2 y medio anual en el 2020 en vez del 6 es decir 3 y medio o menos eso ya asegura que la economía mundial está en recesión ahora si crees que China va a crecer al 8% anual cosa que no ha logrado ya hace algunos años de hecho insisto antes del virus pensábamos que iba a crecer al 6 anual China crecería al 4 en vez del 6 2% menos suficiente para echar a la economía mundial en una recesión entonces el mejor caso es el caso de una recesión en la economía mundial ahora veamos detalles estamos todavía bien nos quedan unos 8 minutos ante las preguntas esto es increíble después del 2008 la crisis anterior la confianza del consumidor y por ende el consumo que es dos tercios de la economía norteamericana ha ido siempre para arriba comenzó a tener cierto grado de dificultad hace un año difracción y si bien es cierto hay una caída a propósito de la pandemia es pequeña en relación a todo lo que estoy tratando de explicar es que el consumidor se puede poner mucho peor y es decir todavía no vemos ningún síntoma complicado en Estados Unidos pese a que si uno mira las las fichas para reclamar seguro de desempleo de las dos semanas anteriores suman 10 millones de desempleados nuevos es más este es el Standard & Poor's acá comenzó la caída acá terminó la caída y acá estas líneas muestran cosas que para mí son interesantes ahí me preguntaron si yo veía un rebote con toda esta inyección monetaria y yo dije que sí y dije que el número y acá está el número exactamente porque es el 38,2 no quiero entrar en cosas esotéricas yo dije que podía rebotar hasta alrededor de 2700 el Standard & Poor's y de hecho ha habido dos intentos incluyendo idea de llegar hasta allá lo pasó momentáneamente y se desinfló todo lo que quiero mostrarles es que esta subidita no es una subida aunque suene raro y no se preocupen que no estoy drogado con pastillas esta subidita es simplemente un pequeño rebote de esta caída para mí todavía sigue en pie la caída accionaria sin ninguna dificultad ¿es verdad eso en el mercado de bonos? en el mercado de bonos no porque ya la recuperación es más de la mitad de la caída y estos son los bonos grados de inversión y esto se explica porque hay una gran compra por parte del gobierno en este sentido ¿qué pasa con el mercado de bonos de más alto rendimiento o de peor calidad? bueno ahí como las acciones estás todavía tonteando con un tercio de recuperación de la gran caída en mi opinión todo esto todavía viene en sentido en tendencia negativa lo mismo en la parte inmobiliaria hay una pequeña subida pero es poco esto de acá en relación a la caída es lo que llaman en inglés dead cat bounce o rebote gato muerto aunque hoy socialmente no tiene mucho sentido hablar así y en Chile bueno bien interesante el IPSA llegó a 5172 y a propósito de las manifestaciones sociales de octubre cayó 14% de ahí siguió para ningún lado y comenzó el coronavirus y ahí hemos perdido 42% es un efecto muchísimo más grande que el que tuvimos en octubre y muy parecido a la caída que tuvimos en el 2008 la única diferencia es que esta caída desde un mes y medio mientras que la de 2008 es de aproximadamente dos años o sea mucho más violenta pero el monto es más o menos igual y ha comenzado a recuperarse algo el IPSA y yo quiero insistir acá yo creo que es mucho más probable que el IPSA haya encontrado piso a que el Standard & Poor's haya encontrado piso es decir yo no le creo al piso anterior del Standard & Poor's yo creo que tiene para bajar en el caso del IPSA todavía hay riesgo a la baja pero es bastante menos el riesgo a la baja que le veo al Standard & Poor's y eso estoy seguro va a ser motivo de pregunta una de las acciones compradas con más furor porque entre comillas había caído demasiado yo cada vez que escucho eso trato de salir de la ha caído demasiado que es esa oración que ha llevado a la pobreza a tanta gente una de las acciones que la gente está comprando hoy día a jugar al rebote porque ha caído demasiado es LATAM entonces también me preguntaron yo hice un posteo hace más o menos tres semanas quizás un mes tres semanas y que pensaba y yo dije bueno desde el punto de vista de fundamentos en la región LATAM era la segunda aerolínea mejor posicionada para lidiar con este desastre que está ocurriendo en las aerolíneas donde están volando casi cero desde el punto de vista de caja en relación al tamaño de sus operaciones el único que está mejor colocado que LATAM es COPA no obstante haber dicho eso dije que todavía no estoy seguro que hayamos visto el final de esto y si eso es verdad nada ha caído lo suficiente si va a seguir bajando hay un montón de gente que ya tomó el riesgo y si les va bien van a hacer una gran ganancia aunque esto se ve muy chico dado la caída pero si por otro lado esto se extiende un poco más y los vuelos domésticos no comienzan a suceder pronto y los vuelos internacionales se demoran mucho menos como yo sé mi testigo LATAM todavía tiene para caer la tasa en la que se están prestando los bancos chilenos según el FMI viene a la baja es decir la tasa de interés entre los bancos de corto plazo va a la baja no obstante dado que Chile no tiene la facilidad de comprar sus bonos de tesorería como si lo tiene por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos cuando comenzó el coronavirus a diferencia del caso de los Estados Unidos hubo una subida de tasas importante en el instrumento del central en pesos ahora ha comenzado a bajar porque hay un poder comprador importante de las AFPs y porque han conseguido todavía algunas cosas que venían de antes en el formato del banco central que si se puede recomprar pero vuelvo a insistir va a haber una petición de un cambio constitucional para que puedan comprar directamente bonos de la tesorería cosa que hoy día por constitución está prohibida para poder manejar mejor el largo plazo cuento corto si bien cierto hubo una subida las tasas han comenzado a bajar en largo plazo para Chile en su propia moneda no obstante eso no se ha trasladado a las empresas uno de los sectores más golpeados por supuesto es el retail esto es un crédito de cortísimo plazo que vence en julio del 2020 es decir a la vuelta de la esquina y lo que ha pasado con la tasa de interés es chocante vuelvo a insistir menores tasas para tesorería chilena no implica menores tasas para la empresa y finalmente antes de comenzar las preguntas siempre me preguntan por los fondos y acá están ahí después puedo darles por supuesto la presentación no tengo ningún problema en marzo ajustado por inflación los fondos A han perdido el 16% los B 13% los C los C 10% el fondo B 7% y el fondo E 2,54% y acá quiero hacer un comentario hay gente de de mi edad ¿por qué hablar de viejo? si viejo soy yo de mi edad que me preguntaban hace algunos meses en función de la recomendación de algunas personas que les gusta recomendar en el mercado mover sus fondos si deberían salir del fondo B para la A y yo les dije que por ningún motivo ahora me van a preguntar si es bueno volverse a cambiar de fondo si voy a preguntar voy a decir que sobre el largo plazo no tiene mucho sentido esto ¿ya? por supuesto si estás en el fondo A tienes 60 años tu fondo de AFP es una buena parte de lo que va a ser el resto de tu vida estar en el fondo A es simplemente temerario no tiene ningún sentido yo creo que uno debe estar en el fondo de acuerdo a la edad y tratarlo en la medida posible por supuesto de ahorrar con otros medios es decir jamás van a encontrar en mí una recomendación de cambiarse del fondo que les corresponde por edad creo que es negligente ese tipo de recomendaciones esa es mi opinión por si acaso ¿ya? a partir de ahora lo que voy a hacer es voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a comenzar a leer son las 8 exactamente voy a comenzar a leer las preguntas que ustedes puedan tener yo estoy mirando donde dice preguntas y respuestas voy a leer y voy a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que pueda en el tiempo que tengo asignado Andrés Andrés pregunta llegamos a un 39% de caída pero tenemos cambio de constitución en octubre ¿cómo ve ese efecto? bueno el efecto es antes de octubre es decir la incertidumbre va a añadir al efecto negativo que están sobre las acciones no me cabe ninguna duda ¿ya? por lo tanto después del cambio de constitución o si ya sabemos tenemos una sensación de saber más o menos la forma que esta va a tener a futuro eso puede o no ser cierto las cosas van a mejorar pero obviamente mientras haya incertidumbre va a haber una presión de precios hacia la baja con toda seguridad me preguntan ¿cómo se corrige el modelo de la SASBP que ha sido diseñado bajo supuestos hoy día inexistentes? es una súper buena pregunta pero no se corrige invirtiendo en cosas que rentan poco de eso estoy seguro ahora quiero insistir esto no le compete a los administradores de pensiones ellos están administrando con la vieja expresión que hay en Chile es lo que hay acá lo que hay que pensar un poco es ¿a quién está salvando? está salvando a la gente que salvaste en la crisis del 2008 está salvando a las empresas hoy día está salvando a la gente de mediana edad y joven de hoy día pero está se echando al carro con la política monetaria a los viejos del futuro ese es el traído por si acaso y una discusión política va a tener que venir por acá hay muchas alternativas ¿sí? me dice para no mencionar nombres ¿cuándo podría comenzar a mejorar los mercados? si hay unos nombres y una institución mencionada que dicen que ellos dicen en dos trimestres bueno ojalá sea cierto yo voy a ser bien honesto yo creo que nadie yo pregunto un montón pregunto a 10 personas 11 respuestas y la respuesta es nadie sabe lo que les puedo dar es en qué fijarse para saber que estamos comenzando a tener solución acá hay crisis en el sector real hay crisis en el sector financiero y hay claramente una crisis de salud que tiene repercusiones en todo yo creo que mientras no tengamos claro la solución o la ventana de tiempo de eso es muy difícil pronosticar si la economía se va a recuperar en tal o cual trimestre uno se puede dedicar a ser la 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 muchacha que alienta la barra en inglés de cheerleader pero lo único que hace uno con eso es perder que debilidad yo podría citar otros bancos ya no no mencioné el primer nombre por lo tanto no voy a mencionar otros cuyo hipótesis es que el primer trimestre ya se perdió que el segundo trimestre se va a perder que el tercer trimestre es de transición y que el cuarto trimestre va a comenzar a haber cierto grado de normalidad una normalidad muy distinta a la anterior por supuesto ya ahora vuelvo a insistir acá todo el mundo está mirando una bola de cristal y yo creo que va a depender mucho de si el encierro necesario para parar la transmisión de este flagelo de la naturaleza es un mes dos meses tres meses eso va a ser absolutamente crucial y yo noto que hay un montón de analistas financieros hablando de esto y ninguno de ellos es epidemiólogo por lo tanto la respuesta honesta es no sé yo puedo como estoy en el mercado toda mi vida he estado en el mercado nunca me he ido del mercado al margen de si he estado de gerente en una institución financiera o he estado de profesor siempre mi corazón ha estado en el mercado yo te puedo contar lo que dice la gente y te puedo decir cuál es el comentario que es la moda es decir el comentario que más se repite y si es así el comentario sería mira tercer trimestre de transición cuarto semestre comenzamos a mejorar pero la gente mucha gente que hace ese comentario lo hace nuevamente en función de mirar su bolita de cristal entonces no quiero ser irresponsable con ustedes lo que les voy a decir es no sé espero que antes que después pero la solución va a venir por el lado médico la vacuna existe por ser caso ya existe no hay ninguna duda hay varios que dicen que ya tiene pero todos te dicen que no va a llegar en suficiente cantidad antes del primer trimestre del 2021 ahora pongan eso como ustedes quieran y a mí me dice que probablemente la solución no comienza en el siguiente trimestre esa es mi opinión pero vuelvo a insistir es una opinión que está usando una bolita de cristal igual que todos los demás ¿sí? a ver un punto que no he mencionado bueno me habla de las propiedades y de los arriendos en Chile en toda situación de desgracia financiera hay alguien que gana ¿ya? y ese alguien que gana en los siguientes meses va a ser el que tenga liquidez de algo estoy seguro no estoy seguro de los tiempos pero estoy seguro que el que tenga liquidez si puede esperar va a poder comprar a mucho mejores precios menores precios para ser específico que los precios de ahora pues hoy día si tú tienes activos inmobiliarios y los tienes que vender en los siguientes 12 o 15 meses no la vas a pasar bien si tienes activos inmobiliarios si tienes flujos y no necesitas vender en el futuro yo creo que se va a recuperar igual como se ha recuperado en las cuatro fines del mundo anteriores que he vivido yo y el que tiene liquidez va a poder adquirir activos inmobiliarios de una manera importante ¿qué va a pasar con los arrendamientos? bueno como va a haber una gran oferta de activos inmobiliarios de gente que está sufriendo esta pandemia y los efectos financieros de esta va a haber mayor stock de oferta y eso probablemente no solamente va a deprimir los precios de los activos inmobiliarios sino también los arrendamientos ¿cuánto tiempo? es realmente muy difícil de indicar ¿no? a ver alta dependencia del comercio con China es nuestra bendición patatata mira yo no sé si es una bendición o una maldición como me pone en el comentario la dependencia con China pero tengo noticias para ustedes 20% de la economía mundial es China así que este no es un problema de Chile si China no compra todos estamos complicados así que es de nuestro interés asegurarnos que le comience a ir bien a ellos porque si le va a ir bien a ellos nosotros vamos a tener demanda por los productos y esto es verdad si eres Chile pero es verdad casi las proporciones pueden variar pero casi sin duda si eres cualquier otro país del mundo incluyendo a Estados Unidos por si acaso me pregunta ¿existió alguna vez en la historia una crisis como la que usted nos menciona? la respuesta es la que estamos viendo es inédita yo siento que va a tener mayor profundidad que la del 2008 pero al mismo tiempo la recuperación va a ser mucho más rápida la parte buena es no van a ser los sanos porque el sistema financiero todavía está sano por supuesto los políticos pueden echarlo a perder pero todavía está sano lo que hace posible una recuperación en Chile y en el mundo es crucial que la cadena de pagos no pare porque si no esto se puede alargar un montón lo que hace distinto a esto es que la economía se ha paralizado yo tengo 60 años he vivido en dos siglos el anterior y este en ese caso yo no recuerdo nunca un estado de parálisis en la economía yo viví en países donde eso era factible dicho de paso pero siempre había algo que se compraba hoy en día más allá que lo necesario hoy día la economía está paralizada hay un shock de oferta con el shock de demanda y eso hace que estas condiciones sean muy difíciles de comparar con el resto salvo para decir que es peor que alguna cosa anterior el lado malo es que el efecto va a ser más negativo que las anteriores el lado bueno dado que el sistema financiero todavía no está dañado es que probablemente que cuando se resuelva el problema de salud probablemente nos podemos recuperar con un poquito más de velocidad siguiente pregunta bueno muchas gracias por el comentario dado que la cadena alimenticia de la que existe algún día cuando comprar acciones en el mercado de supermercados ya a ver mi querido amigo yo en general hoy día ya no doy recomendaciones individuales porque esto lo digo medio en broma medio en serio esto y cuando les va bien yo no gano y si les va mal yo soy el culpable de sus pérdidas entonces como es asimétrico cuando alguien me quiere preguntar y como en tu caso yo te tengo estima porque me acuerdo bueno yo lo que digo es esto es lo que yo haría y si tú quieres hacer lo mismo está bien pero yo ya tengo 60 años y yo dejé de dar consejos accionarios inclusive a gente que quiero que trabajó conmigo y me hace recordar una de las acciones hace mucho tiempo yo puedo presentarles mi punto de vista soy responsable por las inversiones y el patrimonio y las fluctuaciones de mi patrimonio pero al final cada uno de ustedes tiene que hacerse responsable con los suyos yo no tengo problema en comentar lo que yo hago lo hago porque toda mi vida bueno cuando era chico mi madre me preguntaba qué quería hacer y yo decía dos cosas y menos mal no fue la primera quería ser ascensorista en esa época había palanquita para el ascensor y lo otro es profesor por lo tanto yo no tengo problema en compartir mis opiniones pero ya no son consejos individuales de inversión si les puedo decir qué temo si les puedo decir qué es lo que estoy haciendo al respecto si les puedo decir qué es lo que estoy mirando y eso es lo que yo feliz de compartir con ustedes no solo en esta ocasión sino varias veces ¿cuáles son los principales factores a considerar tanto financieros como la naturaleza de la actual epidemia para entender el desempleo que vaya a tener el desempeño perdón que vaya a tener la bolsa bueno la bolsa primero que todo hay que entender que anticipa entonces cuando ya lo estás viendo en la bolsa es perfectamente entender que aunque no haya habido una cura o no se haya resuelto el problema del coronavirus a veces basta que la gente anticipe que se va a resolver para que la bolsa reaccione entonces en el caso de Estados Unidos son los excesos y son es decir se lo voy a poner en simple para resolver necesitas resolver el problema de salud que es la pandemia fue el alfiler que además trajo un martillo después tienes que resolver la pandemia y tienes que comenzar a desapalancar del 80 a la fecha ha habido endeudamiento grosero en el caso de Estados Unidos si eso tiene que comenzarse a resolver para una situación de largo plazo o próximamente después de esta va a tener otro tipo de crisis en el caso de Chile el impedimento que la bolsa se dispare hacia arriba es la incertidumbre política de cuáles van a ser las reglas de juego de Chile pasado esa incertidumbre política porque yo creo que Chile va a ser un Chile mejor después no tengo ninguna duda creo que el proceso quizás no va a ser un proceso simple pero eso pasa con todo país serio y todo país maduro pero pasada esa incertidumbre le quitas en mi opinión la mayoría de los problemas para que la bolsa recupere un tenor ascendente un intento ascendente una tendencia ascendente ahora se necesita por supuesto que tarde en plano las empresas cuyas acciones transen en bolsa validen esa subida que la bolsa puede haber anticipado por eso es que es importante que la economía se reactiva y para eso quiero volver a insistir hoy día es crucial que se tomen medidas para que la cadena de pagos no se paralice si la cadena de pagos comienza a paralizarse en Chile entonces tenemos un problema que puede durar muchísimo más ¿crees que repuntará el fondo A? perdí X millones y me cambié al fondo B mira yo por edad yo no me acuerdo del 73 tenía 14 años ya pero no me acuerdo de la crisis era una gran crisis cuando el petróleo pasó de 3 dólares a doble dígito a raíz de la guerra de Yom Kippur fue una gran crisis pero me acuerdo del 82 me acuerdo con los bancos quebrados me acuerdo del 87 donde el índice accionario de las fichas azules de la crema innata de los Estados Unidos en Dow Jones cayó un 22% en un día me acuerdo porque además estaba manejando dinero en Chile del 98 al 2002 y hoy he tenido años muy buenos en el 98 99 una gran cantidad de petróleo salmones primeros puestos todo lo que yo tocara de oro y mi ego no cabía cuando pasaba por la puerta y me acuerdo lo que pasó de marzo del 2000 a noviembre del 2002 el mercado se pegó una gran bajada además desinfló mi ego y ciertamente me dio cierto grado de humildad que ahora manejo gracias a Dios me enseñó una lección fuerte pero también en algún minuto todo el mundo pensaba que esto nunca iba a terminar porque había acciones que habían perdido el 90% yo siempre cuento como terapia Juniper Networks que yo lo encontré a 4 o 5 dólares y lo compré hasta que yo a 242 hice una gran cantidad de dinero para un montón de gente para los fondos que yo manejaba y ciertamente a título personal también bueno ese mismo Juniper Networks pasó de marzo del 2000 a noviembre del 2002 de 242 dólares a 4,75 y todos pensábamos que ese fin del mundo no iba a acabar y de repente del 2003 al 2008 los mercados se dispararon para arriba y todo el mundo se olvidó yo no me he olvidado hasta ahora y después llegó 2007-2009 nuevamente cuando la gente vio bancos quebrar cuando la gente vio cosas que era sangre azul vio países que eran considerados países muy serios como Finlandia desaparecer financieramente también pensó que esto era el fin del mundo y no nos íbamos a curar y sin embargo acá estamos y en este de acá también vamos a salir estamos en un minuto que se ve muy mal y la ventaja de ese minuto que se ve muy mal significa que pronto va a haber oportunidades de compra importantes para que eso funcione hay que vivir es decir hay que estar vivo para la próxima así que a la respuesta del fondo A amigo mío el fondo A va a tener más volatilidad si eres una persona joven quédate en el fondo A porque si bien es cierto te tuviste que comer la pérdida ahora en el momento que te salgas te vas a perder la ganancia si por otro lado te faltan 5 años para jubilar no tienes nada que hacer en el fondo A deberías estar en el fondo E la mayoría la mayor parte de tu rentabilidad debería ya haberse ganado y por lo tanto no hay que arriesgarla que los 3 o 4 años antes de tu jubilación sea en un periodo como este yo desde que llegué a Chile con Dios en mi testigo he estado en el fondo B y nunca he cambiado y probablemente debería haber cambiado porque ya ya soy viejo pero quizás no he cambiado porque no quiero reconocer que soy viejo pero hay un mensaje es he logrado rentabilidades muy decentes en estos 23 24 años sin cambiar de fondo ese es el mensaje entonces si ustedes realmente quieren tener inversiones en las cuales sienten adrenalina porque cambias de opinión de un día para otro eso no se hace con los fondos de pensiones por supuesto inviertan en la bolsa ¿ya? hay gente que para tener endorfinas se tira en parapente yo los miro y no hace nada por mí de hecho me crea temor yo tengo las endorfinas comprando acciones entonces no hay problema en ese sentido pero por el amor de Dios los fondos de pensiones no son para hacer marketing la gente simplemente no lo sabe hacer y la gente que dice que lo sabe hacer es nunca he sabido si es que son ignorantes o algo mucho más complicado ¿ya? yo ya no pienso en eso y por favor traten de seguir una política a largo plazo con los fondos de pensiones Chile está claro y los demás países de la región que tienen formato similar están claros que algo hay que hacer dado que las rentabilidades no son lo que eran antes así que yo estoy seguro que algo va a venir en ese sentido no me cabe ninguna pero por favor no le echen la culpa a quienes no son echen la culpa a quienes la tienen y esos son los que están responsables detrás de las políticas monetarias en el mundo ¿qué piensa usted de usar options y strangles en particular ahora que hay tanta volatilidad? mira a mí me fascina usar opciones yo he previado opciones por muchísimo tiempo el requisito es saber lo que estás haciendo es como usar un bazooka y es importante saber por qué lado sale el proyectil para que no te eches a los tuyos si ya me hablas de strangles me hablas de strangles yo sospecho que ya tienes conocimiento en cuyo caso por supuesto se pueden usar si no tienes conocimiento de esto si no entiendes por ejemplo que comprar opciones es regalar la plata porque el tiempo funciona en tu contra y veo que como usas largas y cortas en las opciones quizás lo entiendas a mí me gusta jugar opciones con spreads es largo una opción y corto otra de esa manera la volatilidad funciona a favor en una vez y pago en la otra de otra manera vas a perder siempre en opciones si tú compras un call con los precios de ejercicio muy separados vas a pagar la volatilidad dos veces si la lanzas vas a recibir la volatilidad dos veces pero estás expuesto a que uno de esos eventos te borre del planeta entonces yo lo único que te pido es que estés muy clarito en los riesgos de las posiciones y si es así no hay problema y ojo que las que normalmente te llegan a la pobreza son las que dicen que no hay riesgo que cuando tú compras un par de opciones te hice lo máximo que yo puedo perder es perder la prima pero eso sucede con mucha frecuencia por si acaso me preguntan en qué hay que invertir ahora y les voy a dar una respuesta decepcionante pero hoy día yo diría que lo más importante es preservar el capital por lo tanto en todo lo que es FOME que rinde casi cero pero que te da cierta seguridad de que el capital va a estar ahí para después eso es lo que hay que hacer ¿y por qué para después? si tienes suficiente capital vas a poder comprar un montón de cosas con precios fantásticos ¿ya? si tu capital es un poco más pequeño y realmente te interesa comprar cosas accionarias vas a tener una oportunidad que hoy día no la tienes entonces mi opinión ahora es preservar liquidez ¿por cuánto tiempo? apenas comiencemos a creer que el problema de salud está a uno dos tres meses de horizonte es ese momento antes de eso no porque hay todavía mucha incertidumbre ¿ok? ¿crees que tenemos que ir al oro a plata a bitcoin? esa es una muy buena pregunta todas las preguntas han sido muy buenas a ver desde hace cinco años los bancos centrales del mundo son compradores netos de oro eso no era verdad cinco años antes que la pregunta es con toda esta incertidumbre con toda esta gran cantidad de dinero ¿por qué el oro no ha explotado hacia arriba? ¿por qué no está en dos mil quinientos en tres mil dólares en la onza? ¿por qué se ha quedado pegado entre mil seiscientos y mil ochocientos dólares? y la respuesta es que hay dos mercados muy distintos por si acaso un mercado del oro físico que se está comportando de una manera y el mercado del oro papel cuando yo vendo futuros para apostar que el oro va para abajo no necesito tener el metal todo lo que necesito es vender el futuro ahora y que es apostar hacia abajo y comprar ese futuro unos días después antes que vence el contrato es decir el problema del mercado del oro en papel es que se puede mover y perder contacto o la relación con el mercado físico noventa por ciento de los contratos futuros de oro no reciben delivery es decir son de pura especulación y no llega al momento donde te preguntan ¿dónde está tu oro? y por lo tanto hay un divorcio del oro papel con el oro físico y el oro papel es el que está marcando el precio por si acaso no obstante ha ocurrido un par de cosas bien interesantes que tampoco acá han aparecido en los periódicos en ningún lado hace dos semanas en el Chicago Mercantile Exchange no tenían oro para entregarle a los que sí pidieron el oro físico no hubo oro y tuvieron que ir a LNBA LBMA perdón London Bullion Method Association que es la gente que transa el físico no en Chicago sino en Nueva York ahora hay un problema porque en un caso las barritas de oro en Chicago son de 100 onzas y en el caso de Londres es de 300 onzas pero el punto es parece que por primera vez alguien pensaba que el mercado bluffeaba con oro o papel dijo ok no hay problema dame el oro y resultó que no había oro suficiente si eso comienza a crear problemas generalizados porque hay dos mercados grandes en esto el Chicago Mercantile Exchange donde están los futuros de oro y el otro es el mercado en Londres Bullion y si esos comienzan a conectar el físico con el papel entonces yo creo que el oro va a pasar 2.000 dólares antes que termine este año con mucha facilidad entonces una cosa que yo estoy pensando para mí pero voy a insistir es yo creo que el oro va a romper esa desconexión que había entre el oro físico y el oro papel que lo ha mantenido abajo por si acaso hay un montón de teorías conspiracionales de conspiración que los bancos han estado empujando hacia abajo el oro papel yo no sé si eso es verdad o no pero sí sé que está desconectado el oro papel versus el oro físico voy a contestar una preguntita más en Chile se utiliza la recompra de acciones como parte de la empresa súper buena pregunta y la respuesta es sí y no la respuesta es si lo han hecho poco pero en la ley 18.046 el artículo 27 en los incisos A, B, C y D dan las condiciones para que una empresa que transe en bolsa pueda recomprar la acción y en buen chileno sin ser abogado estoy diciendo que eso lo hace casi imposible gracias a Dios en mi opinión en Chile no ha habido una recompra de acciones que hubiera podido engañar si tú quieres a la gente respecto al verdadero precio de una acción yo siento que es un engaño en sucia paso porque es artificial el problema de recompra de acciones en Chile es casi inexistente el problema de Chile accionario es que con los límites que se ponen a las AFPs respecto a sus inversiones fuera del país hay un montón de plata persiguiendo pocos papeles y eso hace que ese montón de plata vayan a las pocas acciones que transe y a los pocos bonos los bonos parecen grandes si los miras en relación a las acciones pero son enanos en relación al mundo entonces hay mucho dinero de las AFPs persiguiendo pocos papeles como consecuencia de eso los precios están demasiado altos o estaban ahora se han corregido 40% demasiado altos y los bonos están demasiado altos si se eliminara la restricción y el administrador del portafolio que está moviendo mis platas y las tuyas pudiera invertir en el mundo quizás este problema sería menor algunas de las acciones chilenas bajarían de precio pero serían más precios de equilibrio y el chileno podría decir que va a invertir en el mundo que yo creo que lo importante es entender que Chile es un país que yo amo es un país pequeño y hay que subrayar que es pequeño por lo tanto si hay oportunidades en el mundo lo importante es hacer rico a los chilenos yo levantaría la restricción no levantaría la supervisión que hay que tener yo no he dicho eso pero levantaría la restricción de tener que invertir máximo una cantidad afuera y eso liberaría haría que las acciones tendrán precio más de equilibrio igual que las tasas y me dice cómo veo la bolsa chilena aquí en fin de año depende mucho de la parte política si resuelto este problema todavía pesa la incertidumbre política la bolsa no va a poder despegar lo que va a tener es una pequeña recuperación de la caída si por otro lado como país Chile puede sortear y poner nuevas reglas del juego que la sociedad acepte entonces yo veo un gran futuro en la bolsa accionaria pero el problema no es económico no es de fundamentos el problema es cómo se va a lidiar con las nuevas reglas del juego dos preguntitas más en la presentación mencionó que algunos activos inmobiliarios particulares iban a ser más afectados la respuesta es bien simple mientras más el precio y menos líquido más el efecto por ejemplo si uno está en en el área en la que uno vende o comercializa viviendas bueno un departamento de 25.000 UF muchísimo más afectado tiene un departamento de 1.500 UF el segundo es mucho más líquido y probablemente va a tener mayor demanda no pase no importa lo que pase hay ciertas categorías que van a estar más afectadas por ejemplo oficinas probablemente más afectadas que la parte de la vivienda ahora todo esto que he dicho si le da suficiente tiempo se va a recuperar el problema es si tú necesitas hacer liquidez con uno de esos activos en los siguientes 12 meses probablemente la vas a pasar mal listo bueno estimados amigos no los quiero molestar más yo feliz cada cierto tiempo si ustedes quieren podemos conversar sobre el mercado esto para mí es una pasión el poder compartir mis ideas algunas serán buenas otras quizás no tanto es algo que a mí me sirve el poder escucharlos me va a servir más así que los que me quieran escribir un mail o en la próxima quizás podamos tener más relaciones en términos de poder escucharnos el uno al otro eso también va a ser fantástico yo por ahora me quiero despedir quiero agradecerles que hayan querido compartir una hora y media de su valioso tiempo con nosotros quiero agradecer a Horacio Arredondo por considerarme en el ciclo de charlas que hace la universidad y quiero desearles a todos ustedes que sigan aprovechando esto los expositores que vienen en los siguientes dos días son fantásticos y no me cabe ninguna duda que la próxima semana también será así quiero que tengan todos una muy linda noche y para aquellos que son de la fe cristiana quiero que tengan una linda semana santa ¿ya? y para las otras personas de religión hermana quiero que tengan un lindo Pesaj linda linda noche para todos ustedes que les vaya muy bien hasta luego muchas gracias Roberto muchas gracias muchas gracias a todos por estar de vuelta una noche con muchísima gente conectada yo creo que Roberto si llegamos a habilitar que las casi 600 personas que en algún momento estuvieron conectadas nos hablen sería súper difícil de gestionar de verdad nuevamente agradecerle su tiempo agradecer a Roberto de verdad como siempre súper claro y no se preocupen que la la filmación la grabación de la charla la van a encontrar en el canal de la escuela como hemos hecho con las anteriores y desde ya los dejamos invitados para mañana mañana va a estar Luciano Castellucci nos va a estar conversando un poco del rol que tienen las marcas en esta crisis recuerden sobre todo a quienes se están conectando de fuera de Chile recuerden que Chile ha cambiado de horario así que algunos de ustedes se conectaron un poquito más tarde y en alguno de los de los grupos por ahí nos recordaron que que o tenía la confusión con el horario así que recuerden que nosotros hemos atrasado al horario de invierno así que fíjense sus horarios locales para poder seguir las charlas buenas noches como siempre hemos terminado este ciclo manténgase sanos quédense en su casa lo fundamental es cuidarnos y bueno será hasta mañana muchas gracias de verdad Roberto nuevamente gracias a ti gracias a todos por tu tiempo y nos vemos mañana gracias a todos un abrazo a todos quédense un abrazo a todos y nos vemos un abrazo a todos y nos vemos un abrazo a todos